Buenos días amigos y bienvenidos a otra parte más ¿Dónde está Cubero? ¿Está aquí quieto? Cubero, vete conmigo ¿Qué pasa? Buenas, buenas chavales, buenos días ¿Cómo estamos? Estamos locos, estamos locos Sí, sí, sí Voy por aquí conmigo Vale, voy para allá, locura Voy, 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 vamos Estamos locos todos Chavales, os voy a confesar una cosa Vengo de echar una mierda pero en el bate Es que tú es tuño Pero mira, este está mareado, este está mareado Tú sígueme por aquí O sea, o sea, yo te sigo, pero yo te sigo Primero este O sea, te paras Vale Pero chavales, he cagado un ñordo de mierda Pero vaya, así marrón, clara, ¿sabes? Marrón, clara Y estoy mareado, bolega, he perdido defensa, ¿sabes? Perdido defensa Igual cuando grabe el vídeo, después se va a ir para cama Ya iba a quedar en exhaustico allí Sí, sí, cuando grabemos los vídeos que tengamos que grabar Creo que esta noche no voy a jugar a GTA, ¿sabes? Porque me he tirado esta semana 15 horas diarias jugando a GTA, ¿sabes? Guau Yo 15 horas jugando al Pokémon, por el que estuve entrenando No, yo también, yo también he entrenado Estoy a nivel 29 con el este, con el Charmerion, ¿eh? Yo estoy con el... El Warthurtle al nivel 30, que es una pasada Joder Pero... Pero... He cagado... He cagado de flipar, ¿eh? Fuuu Mejor a mí como cagado ya Que agaste fibra Guau Me he cagado que... Fuuu Que asco y yo A ver, pues yo estoy aquí venciendo un Metapop de mierda Un Metapop de los cojones A ver Y aquí es medio... A ver, cagudo Sí, con el Metapop yo también Pero ya ves, con el Charmerion le meto un fuego aquí A ver, le meto un Ember Yo le... Yo... Sí, Ember es Asquest Sí Yo aquí le meto muchos mordiscos a todos Vale, perfecto No eres carnívoro, mi puta, ¿verdad? Sí, soy un carnívoro, vale Muy bien Vale, un cagudo Vale, yo estoy en el segundo Son cinco Hay que vencer cinco rivales y te dan una pepita Que es el mítico, este, el puente de pepita Muy bien Las Ali, o sea, chica Ali A ver, ¿qué quiere? Ali G Va, va Watergang Bien Estás en el segundo, ¿no? Ya Eh... Voy a llegar, voy a llegar Yo estoy en el segundo Hay cinco Solo estás en el segundo, cabrón Tú estás ya en el tercero, por lo menos No, no, yo estoy en el segundo Qué triste Sí Te he perdido, ¿eh? Yo estoy con las chicas, ¿eh? Yo también Con Ali Ah, pues no te ves Es que a lo mejor se ha puesto una tía encima tuya O sea, ten cuidado Sí, que quiero un bukake Segu... Ah, pues entonces falto yo, ¿eh? ¿Quiere un bukake? Yo no Que con lo que he cagado, tío Yo no quiero que aguante ¿Eh? Pierdo la vida ¿Bukake pa' todos? La bien, colega Lo que he hecho ahí De verdad Qué desagradable, tío O sea, fuck Yo esta semana Estoy muy viciado al Doom de chiquito de la calzada Es la leche Sí, sí Lo he visto, lo he visto La verdad que es Fistro, pecador Está gracioso como chillar, tío, ¿sabes? Y aparte el tío En vez de decir fuck yourself No dice Te voy a partir todo lo hueso Fisto Sí, sí, he escuchado Escuchado Qué bueno es Es que es genial, tío Que aparte está muy bien creado Y encajan los dos perfectamente Los Watts Parece que están hechos uno para el otro Bueno, ya va el cío Al bella poeste A la planta esa Con labios Con borritos Carmen de Mairena Oco, Luis, no sé Cubero Nada, pero te dan muy poco, tío Opa, ganam style Oh, oh Ah, mira el mega Mira el hijo puta el mega Sí Aquí vamos a tener que vencer mucho entrenador Yo te digo que este Este gameplay Va a ser muy de acción No vamos a estar quietos Ni debajo de la sombra Bueno, chicos Yo quiero que Mecas Nos hable un poco De este Pokémon Rojo Fuego Mecas, que Mira, yo te voy a hacer Unas preguntas Pues debido a Sí, de verdad Ha salido Ha salido O sea, la inspiración ha venido Bueno Llevamos dos minutos Treinta y ocho segundos O sea La inspiración ha venido A raíz de la mierda Que he soltado en el váter Entonces Te voy Que Primero ¿Qué es para ti, Poker? O sea, la pregunta ¿Qué es para ti, Poker? Pues Una Una forma de entretenerse Nada más Nada más Representa Pokémon una forma de entretenimiento Sí Doom ya es mi vida O sea, Doom ya Vale, bueno Con Doom ya Ya llegaremos a algo Ahora estamos en Pokémon No te preocupes No te preocupes que te haré preguntas De Doom Me estaba haciendo una entrevista Sí, más o menos Para ti, Pokémon Entonces yo te preguntaría ahora ¿Cuál es el primer Pokémon en el que jugaste? Pokémon edición oro Año 2000 Año 2000 Pokémon edición oro Vale A ver ¿Qué puedo? Una pregunta muy importante Sí, también El mejor Pokémon que la ha jugado Sí, es el Pokémon oro Aunque antes Bueno, antes me dejara por primera vez Probar mi primo el Pokémon edición rojo Y me dijo O sea, me gustó y ya O quise comprar yo un Pokémon Vale, vale, vale Y bueno Bueno, ya estoy en el quinto ¿Qué se siente cuando estás leveando Y leveando Y leveando Y leveando Y leveando Como tú dices Entrenando Pues Sí que se dice entrenar Yo siempre digo entrenar Porque soy un entrenador Pokémon Básicamente ¿Qué se siente cuando le inviertes tantas horas? Pues nada A veces pongo música Para no aburrirme ¿Qué música escuchas? Mucho heavy metal Mucho Mucho heavy metal Muy bien, muy bien Y ya por último Así Para ¿Qué nos puedes contar De Pokémon Rojo Fuego? Pues que es un remake Basado en el edición rojo Azul y amarillo Sacado en 2004 En octubre de 2004 Y que vendió bastante Por ser el remake De los originales Bien, bien, bien Veo que te Estás informado El creador de Pokémon ¿Quién es? Es Satoshi Tajiri Y eso es un puto chino ¿Verdad? Sí, es un Japón No es un japonés Bueno Es que son todos iguales O sea, cuando yo cago La mierda para mí Es marrón clara Marrón oscura Pero a fin de cuentas Es mierda igualmente ¿Sabes? Sí Pues Bueno, tú vente al quinto Y después vente para la hierba Esta de aquí Que te indico yo lo que Y en frente a tal orden Al entrenador Que está en la hierba Que es un entrenador Vamos a fumar hierba Vamos a fumar hierba Estás diciendo Sí, vamos a fumar porros a tope Hijo de puta O sea, ¿de qué vas? ¿Tú quieres que fuma hierba ahí a tope? A tope, drogados Alguien mea Youtubeémonos Drogados todos en Youtube Ahí, venga máximo Yo voy a cazar aquí a uno Mientras tú estás luchando con los Sí, a mí me falta ya el último Me han echado un Egan aquí Que Spirit y Otto Se lo va a llevar Bastante bien Yo estoy cazando un Venonat Que está guay Y al menos me ayuda Me ayuda un poquillo a Ayer me salió un Pokémon amarillo Entrenando un Pokémon amarillo Muy fosforito Así con alas ¿Cómo se llama? Butterfreeze era, ¿no? No, no, no Butterfreeze no Era un Pokémon amarillo Y naranja Un Lanyan Lanyan ¿Cómo era? Hostia, pues no sé No sé Es un Lanyan Lanyan Yo no sé un Pokémon Ni puta idea Pokémon Morrar Ah, Ledian 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 La evolución de Lediva Que lo voy a cazar ahora mismo Está muy chulo A mí se me iba siempre Pues yo lo voy a cazar ahora Vamos a ver No, mierda Baj, mochila Pues tú mientras te enfrentas Al último entrenador Mientras yo estoy cazando Aquí Sí, yo estoy aquí Con el Rattata A nivel 14 ¿Por qué no puedo utilizar La mochila? Ah, vale Ah, eso no lo entiendo Ahí está, ya está Ya lo voy a cazar Venga Entra, Ledian Uno Dos Tres Dentro Otro más Hijo puta Pues a mí me gusta Ledian Pues compro una Pokémon Le bajas la mitad Hasta la vida Hasta la mitad Y lo tienes Para ti todo Ya, ya, pero yo intentaba bajar en la vida hasta la mitad Lo que pasa es que como tenía Pokémon muy fuerte siempre me lo cargaba Enfrenta a ese último entrenador y después cuando acabes avísame Ya, ya, ya Ya ha acabado, ahora me tiene que, me está hablando Ahora me está diciendo ya Yo voy a ver si puedo cazar algún último Pokémon Hostia, pues sí que puedo cazar algún último Pokémon Odish Vale, yo ya he terminado Bueno, yo acabo ahora aquí Tengo una experiencia Pokémon Ya acabo ahora aquí y ya está A ver que, hostia Hoy estoy dándonos una clase de cazar Pokémon aquí a la gente Yo ya en el vídeo, bueno Tendréis vídeos esporádicos que hacemos yo y mecas Sí, de entrenamiento Que a veces haremos alguno por ahí suelto Pero un poco más Sí, para que Yo ya subí el primero creo Si son interesantes que los veáis Sí, sí, sí Porque bueno, ahí se hablan de diversas cosas Yo por ejemplo en el segundo En el segundo hablo de la ayuda de los youtubers pequeños O sea, de los youtubers grandes a los youtubers pequeños Es bastante interesante O sea, yo recomiendo Yo, o sea, yo respecto a Cubero Seré el grande de los pequeños Básicamente Sí, sí, a mí me ayudaría O sea, sería el que me está ayudando a mí Exacto Porque, aunque él me ayuda también Porque tiene su público O sea, nos ayudamos entre todos un poquillo Sí, no, pero la verdad que la ayuda del mecas ya A nivel personal ya es como mi amigo Ya no es que me ayude O sea, jugamos porque queremos pasar un rato Bueno, voy a ir a curar un momento Que me acaban de envenenar Al cuarto Y de paso Vamos a la tienda que vamos a vender La pepita que nos dieron Sí, es verdad Bueno, yo la tenía por ahí guardada Pero no salía Sobre el día 4.500, ¿no? 5.000 5.000 de pasta Primero antes voy a curar Que lo tengo jodidísimo Básicamente Me lo acaban de envenenar totalmente Sí, te lo envenenan mucho, tío Los pokémones Perfecto Bueno, a ver cuántos tengo en la Pokédex Vamos a ver ¿Cuántos tengo atrapados? Tengo 14 Está bien Yo tengo un puñado, la verdad Yo tengo un puñado de Pokémon Cuando cubres A ver, yo te espero fuera Que siempre me equivoqué Le digo varias veces A esto de curar, tío Me tenés que pasar el abro Para la cazada o algo así, ¿no? Ah, sí, de verdad Vamos a hacer un intercambio Me preso en la próxima parte En el mismo vídeo Bueno, en el mismo vídeo, no El próximo vídeo que grabaremos Después, por mirar aquí A ver, ¿dónde es? Aquí no se le puede vender O sea, no me jodas Es que, no lo sé, tío Es que no sé cómo es lo de vender A ver, Bui Ah, sí, sí, sí Le das a Bui No vais a comprar A ver Entonces, ¿cómo cojones algo para vender aquí? No lo sé Ah, lo mejor es abriendo la mochila Y metiéndola Hi there I help you Mira, abre la mochila Y pone la pepita por ahí, yo creo A ver, Pep No No, no, no Que hay que venderla Porque te dan una pasta ganse Yo quiero venderla Pero es como, tío A ver, voy a abrir la mochila Mochila, mochila La mochila, mochila, mochila A ver Yo tengo abierta la mochila Pero no sé cómo, tío Yo no sé cómo hacer aquí Yo tengo el fósil Tengo Tengo las Las MT Va, nada Ya lo venderemos algún día Vámonos Pero, ¿cómo coño se vende, tío? Ay, no sé Bueno, continuamos peleando Que la gente quiere pelea Pelea Yo tengo que verlo Yo eso lo veremos Vamos Vamos para allá arriba de nuevo Sí, tenemos que verlo en privado Son las 4 y 21 en el juego Ya Bueno, aquí son las 3 Tampoco hay mucha diferencia No, es una hora y diferencia Una hora y 21 Sí Exacto Por ahí Y ahora mira Vamos a ir para arriba Que hoy te estoy indicando yo todo Parezco aquí el profesor Ahora vamos para aquí arriba Mira, para aquí arriba Ah, pero Y aquí A una MT-45 Esa ya la cogí yo ponerlo Vale, perfecto Pues vamos ahora Y diréis algunos ¿Por qué no peleé con aquel que estaba peleando cubero? Porque ya me enfrenté en los entrenamientos sin querer Claro Estaba entrenando Estaba en los entrenamientos libres Por así llamarlo de alguna manera Y le di sin querer Y le di sin querer a la Porque justo está tan pegado a la hierba Y hostia, normal Ah, un macho O sea, no te libra No te libra ahí Es como en los coches No, no te libra Es mentira Fue que se acercó El otro lo insultó Este se hizo fuerte Y se guiaron a palos Y ya estoy Pero le metí una paliza Que me queda una hostia Claro Por eso No, pero no Si es por eso A ver Si, si Después voy a poner a A Cadabra Que es la puta hostia Vale, aún lo tengo al 30 Así que no me Hasta que sube ¿A qué estás jugando con rojo, tío? Rojo Estamos jugando a gameplays de GBA O de Nintendo 64 Improvisado Ah, pero Ah, vale Pero Pues que no No lo habéis subido ya O Yo no lo habéis visto, tío Bueno, aún no grabamos Porque No sé qué le pasó Debido quedarse a dormir Yo qué sé Ah, vale Pero bueno Ya grabaremos Para la semana Que O Porque Hoy Le hablé Siempre me dijo Espera, espera Y al final también O sea Hoy solo voy a grabar contigo Un poco Y después me voy a ir para cama Porque Si, hoy fue Espera, espera Para todo, ¿no? Si, yo estaba Buf, mi paciencia Estaba llegando al límite ya Bueno, no siento la verdad No, no pasa nada No pasa nada Fue ahí Vale, tenemos que luchar contra todos estos pibes, ¿no? Si, porque Si, no O sea Para ganar pasta Que la necesitamos Para comprar Pokéballs Y además ganamos niveles Y lo que quiero es ganar niveles Y luego tenemos que volver a luchar contra el líder, ¿no? La Misty, ¿no? Si, la Misty esta, chunga La Miley Cyrus del Pokémon No te fijaste que tiene un look parecido a Miley Cyrus A Misty Si Si, una un poco guarrilla Si Misty quiere pene Hostia, un Onix al nivel 17, chaval Que joder Esto es una pasada de niveles, ¿eh? Ya empieza lo emocionante ahora Esto es lo que me gusta Por eso entrené tanto para estar seguro, ¿sabes? Para estar tranquilo Grabando Si no voy a estar como en los gameplays que grabo yo Que llego al mismo nivel que los rivales Y estoy yo No, que me lo matan, ¿no? O sea Eso es lo que le da la drama El drama, ¿no? O sea Si, hombre La verdad que hay que decir que Durante la semana Yo le he echado a lo mejor Cuatro o cinco horas de entrenamiento Yo Yo Un montón más Porque Yo Una pasada de ellas O sea Porque Estuve Si, si Yo quería hacer esta serie bien ¿No? Digamos Y claro Yo también Lo que pasa es que Si te pasas del nivel 30 Pues no te responden los Los Pokémon, ¿no? Si no tienen la segunda medalla Esas si son intercambiados Si son tuyos No pasa nada Ah, vale, vale Porque yo O sea Yo antes jugaba mucho Pokémon Y eso, madre mía Era el pan de cada día Bueno Meca juega Pokémon el cabrón Y yo entre que tenía que grabar Sacre Citadel Tenía que grabar Portal Tenía que jugar Bueno Yo grabé O sea Yo entre que tengo que grabar Doom Trackmania F1 Racing O sea Tengo un montón de juegos también Si, si Estamos apurados también Estamos a tope de juegos Los dos Si Pero bueno Llegué bien Llegué bien Yo Los tengo todos Entre el 27 y el 29 O sea que Un nivel óptimo Yo tengo todos al 30 Porque no me gusta verlos A distinto nivel Que no todos Pasaje El Oni este me ha matado ya Al pillo otro Yo a mí Yo le hice un golpe Y ha murido ¿Cómo? ¿Cómo se lo hiciste? Con War Turtle Pistola de agua Y adiós Claro Pistola de agua Es que tirado el agua Se utiliza la garra metal Con el este Sí, con Charmelium Bueno, pero ya cayó Ya cayó con Raticate Raticate es Dios Sí, la puta rata esta Bueno, joder Yo lo tengo al nivel 30 Y me cago en la leche Y cuando lo tengamos al nivel 80 Ya no me imagino, tío A nivel 80 misma Uff, es una bestia Que te cagas, eh A ver, voy a cambiar el Pokémon Aparte con lo que entrenamos Quiero que no estamos tan lejos No, la verdad que no Yo creo que entrenamos O sea, cuando nos aburrimos A veces nos ponemos Toda la tarde a entrenar Sí, sí Yo, bueno Yo por la noche Sobre todo A lo mejor De 12 a 5 O así Hostia Yo cuando vengo del colegio Y tengo algún ratejo Para, o sea Digamos, para Desestresarme con el juego Así, ta, ta, ta Y, hostia Me pongo, a veces Me pongo Escucho algo de música Mientras entreno Y, hostia Pasó un ratejo bueno, ¿no? O sea Sí, la verdad Y a veces Igual me encuentro contigo Algún día, quién sabe Sí, todavía no nos hemos encontrado Pero bueno Si nos encontramos algún día Así de sopetón Grabaremos el encuentro Es verdad Entrenando el encuentro O sea, nos encontramos De mi lado Pero sin embargo Sin voz Porque va a ser mi voz solo Y él en su voz solo O sea Claro, exactamente Especie de ¡MECOS! Por el chat Hostia Hay que enfocar el chat bien Así sería una risa guay Claro Yo ya me encontré Con dos amigos El otro día Entrenando Hostia, que guay Sí, así Estaban por aquí jugando Y No sé Pero me lo encontré De repente Y digo Hostia Vosotros jugad ¿Vosotros jugáis a Pokémon? Yo sí Yo sí ¡Pinche Pokémon! No mames No mames, wey Bueno, pues ahora ya estamos a punto De llegar a la casa de Bill Y eso Bueno, me queda Me queda un poquito Yo voy a Por la Por la tía ahora Yo voy por un montañero No sé quién es Tú vas Adelante Sí ¿Me miras? ¿Me miraste? Sí Yo estoy Soy este que se parece a Justin Bieber Ahí Sí, sí El de verde El verde Bieber Se llama Yo quería cambiar mi pelo Y eso Pero no puedo Yo tampoco No sé por qué Tenemos que buscar A ver cómo hacerlo Sí, joder Porque hay cosas Que puedes comprar Y tal Con dinero Pero yo quiero Solo cambiar mi pelo Yo paso Yo mi pelo Porque parezco Justin Bieber En versión Pokémon Yo es que estoy muy raro, tío Yo soy Parezco, yo que sé Parezco Un vampiro Lo que sea, tío Tengo pálido, ¿sabes? Y tengo cano en el pelo Yo estoy pálido Y con cicatrices Así que imagínate Que parezco ya Te aparezco por la noche Y asusto A ver, allí, Edu Este, le metes a muer, le metas Le metes a muer, le metas Dice aquí uno My girlfriend will share me up Pues sea, mi novia No sé qué Mi novia le va a echar O me va a reñir O algo así Bueno, tú no viste Porque lo acabo de ganar Tú no le te va a dar calor Dale, calor Dale, calor A ver Oh, otro entrenador A ver quién es Joven Chat Se llama Chat Vale, vale Ya esto otra cosa Ya vamos ganando más experiencia Ya 230 Ya, ya, ya Esto mola ya Esto empieza a coger color, ¿no? Porque nosotros lo que hacemos, chavales Lo que hacemos es No seguimos la historia Durante la semana Entonces Sí Nos quedamos en el mismo sitio Y entrenando ahí Duramente En el mejor sitio Entrenando duramente Ganando 60 120 de experiencia Y poco más Pues entonces La verdad que Porque a mí, mira Me apareció un Butterfree El otro día que me dio 275 de experiencia Sí, eso Durante la noche Yo me lo encuentro Eso es buenísimo Para entrenar Oh, una entrenadorita Que me quiere entrar aquí algo Quiero dar amor Vale, voy a poner este Ahora, joder Si que vas rápido Tú, va Estoy a punto de llegar No, no es que no vaya rápido Es que me sé los ataques y todo Y no, no me cuesta nada La gente La gente De mi canal dirá Buah, qué lento Pero bueno Qué lento es el cubero este Sí, sí Lo vamos a hacer Yo le meto al Rattata Este le meto Ascua Y Lugarbonif Yo ahora estoy con Raticate Nivel 30 Y guau Es una pasada Sí, Raticate Lo tengo yo a nivel A ver Está viendo ahí A nivel 28 Es que es una pasada O sea, con ataque rápido Le estoy ganando todos Al rival Solo con ataque rápido Ya, bueno Bueno, yo voy a esperar por ti Y vamos a la casa esa Del Del informático A hackearle ahí unas cosas Vale Me queda poco Me queda este Bueno, me quedan dos Este y la chica esta Vale A ver si puedo darle rápido Yo voy a ver palmar Mirad el mar El mar Contemplalo Roba Roba un Yo que sé El tío de la casa tiene puerta blindada, chaval Roba un guiara Tiene puerta blindada Igual le quieren hackear la casa O algo, hombre Igual O a lo mejor es que vende drogas, ¿sabes? Es un drogadicto Igual por eso tiene esa máquina De clonación humana Puto junkie de mierda, cabrón Es un chonky Yo no tomo nada, Chavis Yo me tomo todo Yo no me meto nada Solo me tomo una rayita de pata Que el cuerpo funciona Sabe lo que te quiero adesso Vale, nivel 31 con Charmelio Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh bueno me cae yo te pregunto y si esto lo ven niños tío que no estén en internet viendo vídeos de este tipo que somos mi guarro es que entre que estoy mareado con la mierda que echeado y fiar haciendo el bukaki con la mitad con la tía esta yo que sé tío como los vean niños tío porque es a mí me ve mi prima tío tu prima es muy pequeñita mi prima tiene ocho años tío yo le tendré que quitar la voz en la dire mírame jugar pero quítale la voz joder macho es que no lo escuches que esto es de mayores pero esto es que hacen esto que hacen eso está dándose amor que hace ahora vamos a preguntarle dicapé y famosa misty de la línea del gimnasio tu puta madre hasta luego que viene mucho a este lugar muy bien la entrega bien al tío un día y por lo que hablar con él sí no hay poco no yo soy yo me llamo a la y yo soy un verdadero el poque maniaco y que es tal si si o se tiene fibra óptica aquí el cabrón y todo es hostia y sólo llega mi pueblo de puta vamos a decir que tenemos que estar aquí y ahora mira vienes aquí mira vienes aquí al ordenador y le haces aquí taca y viene el tío no es y bien ahora le hablas tu maricona y ahora te puede y ahora le vas de nuevo al ordenador y puedes ver yo que sé cuatro o cinco porque vamos que son vapor y yo el tío inflareón y bien y nos da un ticket que ese ticket va a ser para ir al barco un barquito bonito que bonita vamos a ir en paris y aquí es donde ponen aquí no pone nada vale no es como el juego de game boy bueno ahora nos vamos a enfrentarnos a misty y acabar el gameplay con la segunda medalla ya y de nada a ver al barco ya sí 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 tienes el ticket vámonos 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 espérate que está hablando espérate que está hablando espérate espérate ven ven espérate 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 pero pues tú tienes navaja tiene navaja ahora vete al pc dame dinero de puta dame dinero tu puta madre a ver ahora puedo verlo o no no lo podemos saber que estaría no no podemos verlo sabes que estaría guapo que pudiéramos destrozar las cosas tío y no te la acaso y romperse ahora ven por aquí mira por aquí por aquí vamos a trabajar por aquí y yo se los atajos todos aquí a que si ahorramos mucho tiempo y no nos metemos en miedo conforme me cae el señor está en forma ver a cómo correr el cabrón pero ella se camufla con la hierba el pelo verde a ver soy un soldado mira el otro viene por el puente tío o te va picando contigo bueno yo voy a curar yo bueno por ahora tengo porque hemos bastante fuertes así que no tengo por qué preocuparme hay que voy a entrar con charme y yo pero ya el medio y la isa maquiza éste sigue aquí es antes de grabar el vídeo seguía quieta chaval porque estará trabajando algo o igual está viendo porno a ver pero está la isa que va a poner y vamos a ahora que pasa macho venimos aquí a hacer un poco aquí con vosotros primero este dios mío chaval no un día nos van a echar del servidor ya lo creo yo pero sepa te pueden reportar yo creo sí sí no no te pueden reportar yo creo que sí yo creo que sí también sí 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 yo creo que sí por eso ya tengo muchas barbaridades que me lo reporten a dios series chaval nada te reportan durante dos días que es poco el ataque este me lo ha evitado el pescado este el metal clavo hostia bueno yo estoy ahora enfrentándome un shoulder y vale ya está muy bien muy bien estoy luchando con el orgea este me está esto no puede ser me dice el esto no puede ser vale ya estaba al orgea vale yo voy a enfrentarme a esto de aquí ahora pues con el shoulder jaja 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 muy bien pues pin peon 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 diana picknaker picnic y la verdad la verdad para estar a un nivel bastante considerable estos hijos de puta y yo creo que voy a utilizar piquito yo estoy con pilloto todo el camino yo creo que voy a utilizar los yo voy a poner a la rata está de mierda ahora primero muy bien nivel 31 y yo ya te queda poco para evolucionar pilloto que bien yo a ver al mí muy bien y ahora vamos a por el líder de gimnasio miley miley cyrus digo mis tío que te preste yo soy yo voy a luchar con el hijo con la guarrilla está a ver a ver la segunda medalla que tal está vamos hola pink y que es diana y ahora empiezo a bailar ahí empiezo a bailar y breaking ball y en él no caso que en este juego parece que tiene el pelo más amarillo no es como misty normal que es pelirroja a mis tías una guarrilla se 400 vamos a ver colmillo cabrón ahí estamos hombre uff ya tengo la segunda medalla casi 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 estar mi uff esto va a costar la hostia es nivel 21 venga ya voy y yo voy también va a pelear la mente con toda la vez que potencia se acaba de ir uno de skype ahora mismo dice bueno me voy para la cama a dormir jaja vale adiós bueno 10 y 231 puntos de experiencia what the fuck bueno lo siento sí 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 bueno yo tengo la segunda medalla ya soy mi medallero soy como el michael phelps ahora es un genio de agua y gano la medalla de agua si michael phelps chaval soy viento que españa no sé ni lo que hizo al final lo ha hecho y quedaron 2-1 2-1 al final ganó sí creo que sí no sé yo me puse en la segunda parte al final hablar y pues yo voy a ir a curar que la aventura que viene ahora va a ser un poco es como se suele decir estresante porque vamos a tener que andar bastante ahora estoy confundido tío la noche te confunde verás que me mata el hijo de eso eres como eres como dinio tío la noche tengo que me mata pues yo amigos ya me dejo aquí en la parte mía mientras nuestro compañero cubero vence el segundo líder de cinesio que yo apuesto que si lo va a vencer bueno y bueno encontramos en la siguiente parte que la vamos a grabar a seguir de ésta así que en el problema aquí está cobernos luchando con él y con él estar estar billete y nada chicos mientras él va a estar mí yo voy a editar este vídeo así que ahorramos tiempo chao yo quería que iba a cagar a ver pero lo cagar ya que había antes de grabar bueno bueno chao a todos